Muy buenos días a todos Vamos subiendo por lo que es Potregerito Igual tiene, podría haber rota Luego de haber subido por la mariposa Eh, lo rezagado, ¿cómo va mal lo rezagado muchachos? Y están los demás reportándose Preguntando por los demás Ya saben que aquí todo Nadie se queda atrás Y bueno, disfrutemos de este corto recorrido Voy a hacer un resumen Y disfruten Que la camine, porque hay mucha gente que la está caminando Está empujando un tal Martín Bueno Esta ciudad tiene demasiadas curvas Y es bastante empinada Pero sin embargo, hoy vamos todos Algunos Están caminando, porque van a ir fuerte Pero es disfrutable No 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 El arnue de birro y todo esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nomemos! ¡Nomemos! ¡Ey! ¡Horadlo! 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 ¿Qué tal vez esté? ¡Purin, está teniendo!